Que hoy una caricia de Dios te alcance y te abrace con paz y esperanza. Que tengas un feliz día hoy. Ese es mi deseo para ti. ¿Sabes por qué a mí me gusta bendecir tanto? Porque entiendo y comprendo que cuando yo bendigo a esa persona que está detrás de la pantalla, yo también voy a ser bendecido así. Bendice a las demás personas. No maldigas tanto. Bendice a las demás personas y vas a ver cómo te va a ir en tu vida. Vas a ver que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida y se va a manifestar a los tuyos. Sí, porque la Biblia me dice que te tiene que ser recíproco. Cuando yo bendigo, Dios bendice a los míos. Cuando tú bendices, bendice a las demás personas. Así que bendice, bendice y nunca más deja de bendecir. Bendice a las personas y te maldigas. Bendícelo en el nombre de Jesús. Sígueme en esta plataforma.